y ah que es lo que es mi gente como están todos ustedes bienvenido a otro contenido más aquí en mi canal de youtube nuevamente como hice este track como metí una voz femenina allí tipo ópera allí tú a ah ustedes saben cómo es dándole un poquito de esa forma de musical vamos a decirlo así de dar ese relleno esa magia a la pista y que no suene tan vacía ok que no suene tan vacía porque de esta manera esta vamos a colocarla solita con ustedes como se escucha no sé si lo logran apreciar allí lo que lo tengo es bajo volumen vamos a subirle más recuerde que FL Studio 21 trae la nueva modificación de que usted puede bajarle volumen a los tracks ok de esta manera la coloco y por supuesto por acá por acá si vengan vamos a apreciar vamos a apreciar vamos a apreciar por acá este sonido impactante de un pack que compré en una página web ok este sonido me encantó muchísimo y sonaría con la pista así de esta manera ok y da un cambio espectacular así que comenta de donde nos escribe comenta 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 es importante tu ayuda tu aporte también en los comentarios es importante ok estamos acá para ayudarnos ok quien desea usar este instrumental pues en la descripción están los las características las características las condiciones además la pueden escuchar completa en la característica de Hotline Game ok así que bueno nada mi gente bendiciones para todos ustedes de esta manera les do parte del trabajo que hago desde Colombia para todo el mundo activado sual record producciones desde la magia musical de ustedes saben lo mágico no es así que bueno nada ya sabéis no ¡Suscríbete al canal!